¡Hola, hola! ¿Qué tal? Este es su amigo Lezar Valet y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals, en la cual jugaremos algunas partidas, como pueden ver, en EFC. En esta ocasión vamos a jugar con un deck Paradox, al que yo llamo The Attack of the Paradox, las atacantes Paradox, que por cierto no me dejó mostrarles el deck. Este es un deck Paradox que contiene a las cuatro, si no me equivoco son todas, las modificadoras de ataque en Paradox, aprovechando la salida de Dibus. Dibus el Sin Nariz. El deck, bueno, contiene en cinco estrellas a Serpis, una carta que no utilizamos seguido, es ni más ni menos que nuestras cinco estrellas. Contiene a Galahad, contiene a Custodia en dos y tres estrellas y también contiene a, obviamente, a Dibus, para un total de cuatro modificadoras de ataque en estas Paradox. Voy a empezar con Galahad, para uno, obligarlo a utilizar a Tenac, contra Galahad. Me quita dos de poder, es una buena carta a Tenac, por cierto. Pareciera que incluso al ser dos estrellas es medio débil. No, ahí va Marlisa Collector. No le puse ningún pil a Galahad, pensando que, bueno, me podría quitar la asimetría muy fácilmente. Ahora, si me echa Wutong, que me anula la habilidad, tal vez podría aprovechar y aventarle a Alucard. Wutong puede hacerme siete daños, para dejarme en tres, y después reducirme con Tenac y con Kusuri. Así que vamos a vencer a un Wutong full. Porque, incluso si va Fury, por ejemplo, haría seis daños, haría doce daños menos, menos cuatro. Así que, asumo un Wutong full Fury. Vamos a ver, a nueve por ocho, setenta y dos. Vamos a hacerlo. Ya. Un super bluff. Maldito. Ok, ahora ya perdimos. Voy a hacerle nada más, este, más dos de ataque con custodia. Bueno, la razón era que, si me hacía un Wutong full Fury, Tenac y Kusuri podrían reducir, con su derrota más dos de vida, etc. Menos dos daños. Así que, si me hacía un Wutong full, si me agarraba sin, sin... Tenac, tiene veinte de poder, veinte de ataque final. Gregor tiene veinticuatro. ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Porque Gregor cancela la modificación de poder y ataque del adversario. ¿Qué intentaba hacer ahí? Eh, una victoria es una victoria. Fue, fue algo raro. Ese, ese... Ah, ese Tenac. Eh, podía ganarme las dos cartas con los ojos cerrados. Custodia nada más, o sea, aumentaba dos de ataque. O sea, no entendí muy bien qué pasó ahí. Pero, hey. Una victoria es una victoria. Vamos contra el clan al que no quería enfrentarme. Precisamente porque traemos muchos modificadores de ataque. Cuatro modificadores de ataque en total. Eh, lo cual no está tan bien, pero... También nos da algo de ventaja. Si les soy sincero. Ah... Ahí va Kruger. Bueno, aquí el único que nos salió fue Xerpis. Eso es algo bueno. Ah... Podría... Podría aventarle a Xerpis, de hecho, en este momento. Me reduce dos daños. Serían seis daños. Pero la razón por la cual quiero aventar a Xerpis es para quitarle potencial a Crack con su Equalizer. Aún así... Vamos a intentar hacer Xerpis. Tengo seis de poder, básicamente. Podría decirlo un poco con Jairin. Vamos a aventar a Jairin. Seis por... Seis treinta y seis. Ok. He hecho muchas menos Pills de las que... De las que creí que me iba a aventar. Ahora... Aventemos un Alucard. Sin Pills. Reducimos a Crack. A siete daños. Al menos. Si me echa Wild, tiene que aventarle Pills para vencer a Alucard. Y le reducimos. Y si no... Bueno, le metemos cinco daños gratis. Ok. Mete cuatro daños. Vamos a empates. Nos va ganando con un... Con un Pills. Y vamos a perder. Bueno, podemos darle a Crack con Gela, me parece. Podemos darle con Gela. Serían cuarenta y cinco. Y Gela tiene... Seis... Por... Ocho. Tengo que ir full. Tengo que ir full. Estoy seguro de que... A Crack no va full. Estoy seguro de que a Crack no va full. No, no iba full. Teníamos que detenerlo. Sí o sí. Eh... Pero se guardó Pills para tener uno y el Fury. En Rocket y ganarnos. Eh... Habríamos podido adivinar de alguna manera que a Crack iba con pocas Pills. O con la mitad de sus Pills. Tal vez. Si... Si... O tal vez haberle tapado nada más el Fury. Creo que con eso habría sido suficiente. Aunque nos habríamos quedado un Pills cortos. Ah... Porque se quedó con cuatro Pills. O sea que no fue full Fury. No habría ido full Fury de cualquier... En fin. Siguiente... Siguiente batalla. Por cierto, antes de continuar con este set de batallas en EFC. Ey, el día de mañana salen nuevas cartas para Urban Rivals. Eh... Se acerca el fin de año. Y bueno. Se acercan algunas cuestiones interesantes para el canal. Algunos experimentos de diciembre. Diciembre Urban. Para empezar, el stream. No olviden, el día de mañana a las cuatro de la tarde. Para checar estas cuatro nuevas cartas. Jack Zeldí. Tu padre viene por ti. Espero que salga mañana. Y que sea Geist. Pero seguramente no va a ser así. Ah... Y bueno. Wagner. Yo voy a aventarle a Galhav. Por si quiere aventarme el veneno. Ganarle a... Con cero Pills. Ey. Un veneno uno no es tan tan malo. Ahora voy a aventar a Custuriam. Igual sin Pills. Que le cueste. Eh... Si me copia los daños con Darrell. No es lo peor del mundo. Eh... Que me haga tres daños. Bueno, cinco. Bueno, seis supongo con el veneno. Si es un poco malo eso. Pero bueno. Ah... Salen nuevas cartas el día de mañana. A las cuatro de la tarde. El stream de Urban. No se lo pueden perder. Para checar qué cartas salieron. Y todo ese tipo de cosas buenas. Eso es por una parte. Por otra parte. Bueno, a partir del primero de diciembre. Tendremos videos diarios de Urban Rivals. Uh... Ahí va con un montón. Ese Conrad. Me hace un veneno. El veneno sigue igual. Ahora solamente hay que ganar con los dos. Divus y Gela. Y creo que es bastante, bastante viable hacerlo. Ah... Eh... Daremos como fin. Eh... Como cierre a este pésimo 2020. Eh... Una repasada a todos los... Los clanes. En... Eh... Pues en todo diciembre. Obviamente uno por día. Ah... Específicamente en esta ocasión. He decidido... Eh... Parecido al año pasado. Ir empezando con All Stars. Y terminando con Vortex. Pero... Eh... Como restricción. Me gustaría utilizar una de las cartas nuevas. O de las cartas que hayan salido en este año 2020. Para... Eh... Seguir a una temática específica. Además de... Un par de Top Tens. Hmm... Interesantes ahí. Que voy a subir en ese mes. Roger. Roger. Ah... Creo que da igual. Vamos a... Aventarle a Divus. 7 por 6. 42. Nosotros tenemos así más 14. Con eso basta, ¿no? Hmm... Sí. Van a ir 7 daños. Y finalmente... Una Gela. Full. Para terminar... El trabajo contra... Darryl. Ah... Y sigo... Sigo... Eh... Manejando esto del... De la iluminación. Como pueden ver, mis deditos... Desaparecen. Parecen como hechos de agua. O de gelatina. Jejeje. Aquí. 3... 3 matches de 5. Para clasificar. Ah... Yo espero, la verdad, que... Eh... Salga el padre de Jax LD para Geist. Es muy poco probable, tanto por... Lore. O sea, ¿para qué? ¿Por qué tendríamos al padre de Jax... Junto con Jax en el mismo clan? Sería bueno que estuvieran... En esquinas contrarias. Como que el Geist... Apoya a Nightmare para... Para revivir a los zombie. Jeje. Al padre de Jax LD. Si sale en Paradox... Me gustan los Paradox. No me malinterpreten, pero... Si sale para los... Los Paradox... Para pensar no tendría sentido. Le acaban de dar a Pandemos... A los Paradox. Eh... Y pues... No me gustaría ver... Una... Otra... Paradox... Buena. O interesante al menos... En... En... Seguido. Sigmar. Sigmar... Me recupera un... O sea, recupera un pil de 3. Ah... Creo que lo voy a dejar pasar. No, tengo que... Tengo que protegerme contra... Rosen... Con Alucard. Mmm... Voy a ir fuerte. Voy a ir con Zerpis. Vamos a quedarnos en 7 Pills. Espero que él también. ¡Uy! ¡Uh! Pensé que me había ganado por un segundo. Pero le gané por... Nada. Por nada de... De... De Pills le gané. Ok. Mmm... Ahora, le gané por un ataque básicamente. Gracias a que tiene más 9 y no más 8. Ahora... Vamos con... Eh... El Alucard. Será mala idea. Me va a aventar a Argos. Muy seguramente. Si me avienta a... Eh... Pues disminuye. No, no es cierto. Porque me reduce las... Las... Todo. Me reduce... Eh... Me... Ando la habilidad, mejor dicho. Voy a recuperar 3 Pills. No debí haberlo dejado... Dejado... Hacer eso. ¡Jejeje! Ah... Debe aventar a Dibus. Pero bueno. Ah... O a Gela. En dado caso. Ahora... Hay que vencerle a Rosen. Más que a Tremann. Ah... 70... 74. No tenemos para vencer a Rosen. Voy a aventar a Gela. Que es quien tiene... Menos daños. Uff. Va a hacer 4 daños. Va a recuperar 4. Pero no va a ser suficiente... Para vencernos. Y ahora un Dibus. Full Fury. Aprovechando... Su asimetría. Eh... Va a hacernos bastantes daños. Eh... Algo que... Es obvio. Pero no tan obvio. Es que los... Eh... Los Paradox. Empiezan con un potencial... Más... 12 daños. O sea. 3 por carta. Eh... Son más 12 daños. A diferencia de la Junta. Que sería un... O Fang Piclang. Supongo que serían más 8 daños. Eh... Paradox es un potencial... Más 12 daños. En total. Entonces realmente... No nos preocupan los daños. Eh... Pero una carta de altos daños... Eh... En Paradox. Se queda con... Pues es... Es titánica. Dibus por ejemplo. Que tiene 4 daños. Eh... Creo que tiene 4 daños. O 3. No tiene 3 daños. Eh... No, no. Tiene 4 daños. Ah... Adquiere más 3... Daños. O sea. Es una... 7 de daños. Con Fury. Es una 9 de daños. Una sola carta. Podría darnos la victoria. Sin ningún problema. Voy a abrir con Serpis. Aquí. A manera de Bluff. Porque... Eh... O quiero que gaste muchas Pills... Con... Eh... Con Digging Bill. O... Eh... Deshacerme de Comanche. ¿Qué va Comanche? Uy... En tu carota. Ok. Ok. Eh... ¿Ya perdió? Ah... Es... Es dudoso. Jejeje. Eh... Si me está a Fury Cody. ¿Ya perdió? Sí, ya perdió, ¿no? Vamos a ver. 6 por 13. Ah... Serían... 78. Ehh... No me reduce nada de... De... En cuanto a... Ehh... No quiero hacer esto, pero... Pero lo voy a hacer. Si me puede vencer con Fury Cody, eh. Uy... Con las manos... En la masa. A Gregor Eldin. Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Ahora... Metemos una Gela. Y... Va a aventarme a Digging Bill. Y después con Doc Oli va a aventarme... Va a reducirme... Bueno a... A reducirme la efectividad de la habilidad de Jairin. Y ya está. Tenía que intentarlo. Ja, ja, ja. Fury Cody... Con sus... Eh, le gané. Ja, ja, ja. A... Fury Cody... Con sus... 6 de daños. Dije, no me la va a aventar full. Eh... Pero sí. Sí me la aventó con todas las de la ley. Sin embargo, bueno. Me va a hacer 5 daños. Y... Quedamos en empate. No está mal un empate. Ah... Aquí viene el meme de Peña Nieto. Aquí les pregunto. ¿Qué habrán hecho ustedes? Ja, ja, ja. Ahí va un Fury Cody... Y un Gregor LD... Que protege sus daños y su poder. Una 8... Contra una 6. Mmm... Eh... Debí haber aventado, obviamente, a cualquiera de las dos cartas con... Sin nada. De Pills. Pero bueno. Eh... Desperdiciamos ahí el primer turno. Con ese Serpy sorpresivo. Pero en fin. Vamos contra... Eh... All Stars... Montana. Gregor LD me sirve contra... Estos... Eh... Contra estos All Stars. También contra Octavia. Pero... Vamos viendo. Dawn Collector. Me atrevo a reducirlo. Con Alucard. Hacer que me meta 6 daños. Esperando que gaste muchas Pills. O... La venzo con... Jairin, por ejemplo. Ah... Tendría 5 de poder. Tiene un más 16. Pero de ahí en fuera. Serían más 16. Bueno, eso me quitaría... Intentarle uno más. ¡Uy! Sí fue fuerte con ese Dawn Collector. Me va a reducir y demás. Eh... Rayos. Ok, empecemos con Gela. Ehm... Se avienta a Gela. Seguramente me echa... A Ashley o a Octavia. Y voy a aventarla sin Pills. Así literal. Tal vez me echa a Ashley. Que me reduce 2 daños. Y también Octavia me reduce 2 daños. Y como le quito la bonificación. Aparentemente no le he echado Pills. Me preocupa a Octavia con sus 3 daños. ¡Auch! Un PILL. Era todo lo que necesitaba Gela. Bien. Ahora... Harrow LD contra Alucard. Y Ashley contra Gregor. Gregor va a meter sus 6 daños... Totales contra Ashley. 8 con el Fury. Ok, ahí va Ashley. Vamos a ver. 5 por 4. 20. Solamente tengo que hacer esto. Necesito ponerle... Poderle meter Fury. Son 20. Así, pero Alucard no le puede ganar a Harrow LD. Tenemos que hacerlo así. Jugar a la segura. Vamos a hacerle 4 daños únicamente con Alucard. 7 por 4. 28. Y 5 por 6. 30. No, no podemos ganarle. ¿Debía aventar a Gregor sin PILLs y Fury? No, debía aventar a Gela con un PILL. Es a lo que se reduce este combate. Voy a hacerle 4 daños bien puestos. Pero esa Octavia... Me arruinó la vida. Realmente me sorprendió que Octavia entrara con PILLs. Realmente la esperaba sin PILLs. Simplemente como reductor de Gela. Pero... Ese fue el PILL que nos faltó al final. Y los daños, obviamente. Olvídense del PILL. Los daños. En diferencia. Vamos contra The Warden. Con Timber y... La Junta. Que hace que su bonificación sea la bonificación Paradox. Sin tener que tener asimetría. Tiene aquí 3, 6, 9 daños extra. Voy a abrir con... Voy a abrir con Zerpiece. Pero Zerpiece en Bluff. La verdad. Un Zerpiece Bluff. Tal vez me aviente a Naja con PILLs para reducirme a 5. Tal vez me copie los daños de Zerpiece con Natasha. Serían... 9 daños directos. O tal vez me bloquee la asimetría con Timber. Bien. Bloquee la asimetría con Timber. Y mete un par de PILLs. Y ahí... Suficiente para hacerme 7 daños. Ahora. Si Natasha me copia a... Dibus. Voy a hacerme que yo. Ahí va. Naja LD. Está complicado esto. Naja Bluff. No. Naja Full. 6 daños. Va a dejarme en 1. Pero ahora... No tengo PILLs para vencer a sus 2 cartas. 5 por 8, 40. ¿Cómo puedo hacer esto? No, ya nos ganó. En el momento que avente a Lucard... Va a aventarme full a cualquiera de sus 2 cartas. 40. Tendré que ir así. Y eso me obliga a... Pink Floyd. Ok. Van a hacer 2 daños. Pero... Eh... Le voy a ganar con Gregor. Pero no voy a activar su asimetría. Ese es el problema también. Obviamente que me tapó... 3 veces la asimetría. Y una me la tapé yo mismo. Pudimos haber salido de esto... Habiendo... Aventado a Lucard... Contra... Contra Naja. O haber intentado vencer a su Naja LD. Que iba como con... Eh... ¿Cuántas pills? 6 pills aventó. Más la extra 7. Eh... Una Naja 6 pills. En retrospectiva no... No debo utilizar a Serpice... Tan de esa manera. Ok. Los 4 modificadores de ataque... Juntos en la mano. Por fin. Vamos a empezar con... Eh... Custodia. A Custodia... Voy a meterle... 4 pills. Él tiene un más 14 de... De ataque. En la primera ronda al menos. Yo tengo un más 12. Ahí va el Cactus. Lo que quiero es quitarle... Un poco su... Su bonificación. Ahí va. 3 daños. El parásito protege poder y daños. Eso no podría importarme menos. Voy a aventar ahora a... A Galahad. Voy a aventarle un pill. Por si va sin pills el parásito. Mmm. 6 daños. Ahora. Tiene que elegir cuál de las dos... Con cuál de dos ganar. Bueno. No es cierto. Si meto a Dibus... Lovesna le va a... Creo que si meto a Dibus... Va a aventar a Lovesna, ¿no? Pero... Magistrado el D... Le gana Serpice. Bastante bien. 70, 81. Y Serpice tiene... De cuatro más nueve. No va a ser suficiente. Creo que si es hecho a Dibus... Va a aventarme a Lovesna. Porque contra Lovesna... Dibus nada más adquiere un... Más ocho de ataque. Por su... Por su poder original. No... El más dos de ataque por poder del adversario. No toma en cuenta... Modificadores de poder. Entonces va fácilmente a aniquilarme. Continúa la confianza de Magistrado el D... Pero no necesita... Porque puede ganarme... Puede ganarle a Serpice. Ok. Si... Si estaban... Preguntándose... Vamos a responder la pregunta que nadie hizo. ¿Quién gana? ¿Quién gana los modificadores de ataque que tiene de momento Paradox o un clan Huracán normal? Una mano Huracán de lo más clásico. La respuesta es... Obviamente... Huracán. Bueno, supongo que también ahí... Mi error haber dejado entrar al parásito. Pero bueno. ¿Qué habrían hecho ustedes? Se inaugura la sección... ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Qué imagen trae? Parece que trae a... ¿Cómo se llama? Es una de las Geists, ¿no? ¿O Freaks? No sé. Vamos contra Jones. Hayes. Traemos a Galahad y a Serpice en modificación de ataque. Voy a reducirle con Alucard, la verdad. Si hubiéramos traído a Custodia, habría intentado vencerla, pero... Nah. En esta ocasión simplemente un Reductor contra Hayes. Ahora lancemos a Alucard. Con un Pil. Va Spheric. Con... Cuatro, tal vez. No, ahí va Gyro. Gyro. Para quitarme la asimetría. Esperemos que... Lo deje pasar. O bien gaste... Unas cuatro Pils. Por lo menos. Le quito la bonificación con Gela. Y en el siguiente turno le toca el abrir. Entonces puedo decidir... Con quién activo la asimetría y en qué orden. A menos que... En este turno aviente a Spheric. O a Vignal. Ir a Spheric. Que se está pesando demasiado Supra Jet. Ahí va Spheric. Ahí va con todas las de la ley. Dos daños y va a recuperar dos. Ahora podemos activar un poco... Debe aventarme a Gyro en este momento. Sí o sí. Yo lo voy a aventar a Serpis. Obviamente. Podemos hacerle ocho daños. Que serán suficientes. Es daños totales. Gyro tiene nueve de poder. Nueve por cinco. Cuarenta y cinco. Más ocho. Obviamente. No los cuento. Porque yo tengo un más nueve. Entonces serían así. Ahí va el bueno de Serpis. Intentando vencer a Gyro. Para hacer ocho daños. Y finalmente una Gela. Con un par de daños. Puede hacerle Fury. Es muy poco necesario. En Fury tengo... Siete daños. Con Gela. Menos tres. De... Vignal. No es cierto. Tenía seis daños. Menos tres. Tres. Ok. Bonita partida ahí al final con Jungs. ¿Cuántas partidas nos hacen falta para abrir nuestra EFC Box? Una más. Vamos a la última. Del día de hoy. Dibus. Dibus me parece una buena carta. Ahorita estoy probando los cuatro modificadores de ataque. Pero... Es bastante potente Dibus. No sé si me gusta más que Custodia. Realmente en este deck no deberían estar ni Serpis ni Galahad. Debería cambiar esas dos cartas por Salvatore. Y en dos estrellas por... Traigo muchas dos estrellas por cierto. Eso no es muy bueno. Muy recomendable. Pero Aneta probablemente sería una mejor opción. O quitarme de plano a Serpis en cinco estrellas. Y ponérmela en semievo en cuatro. Que existe. Este es una 8-5 me parece. Pero ataque es más 8. Una 8-3. Una 8-3 con ataque más 8. Algo así. Vamos contra Fang P. Clang. Y dos Jungs acompañándolas. Vamos a abrir con... El problema es que me copia la bonificación con Locke. El problema es que me copia la bonificación con Locke. El que me copia la bonificación es muy malo. Muy, muy malo. Voy a abrir con Jairin. Que seguramente me reduce con Travis LD. Simplemente estoy tapándole la copia con Locke. Si me avienta Locke igual me va a hacer 7 daños. Pero como Jairin tiene una modificación de poder algo alta. La deja en 5. Tal vez se la piense dos veces. Lo mejor que puedo hacer es aventarme a Travis. Seguramente quiere Travis LD. Quiere a Travis para... Para reducirme todavía más a Serpis. O sea, quitarle la simetría y aparte dejarme en 3 daños. Pero... Tenía que jugar a Jairin. Y a pocas pills para no afectarle mucho a la habilidad de custodia. Iba Shifu. Me va a quitar el... El... Bonus. Aún así, Jairin entró con pocas pills. Si me avienta Locke tendré que arriesgarme a reducirlo con Alucard. Voy a intentar ganarle con custodia. Tiene pocos daños realmente. Con Travis y con... Kurishen. Son 4. 7 daños en total. Ahí va el Locke. Tiene 91 ataques si fuera full Locke. Sí, tiene 91. Y Serpis si le puede ganar. Así que voy a inventar una custodia. Sin pills. Seguramente quiere los... Quiere... Quiere... Vencer a Serpis. Y no lo logró. Kurishen Sensei le puede ganar a Serpis sin ningún problema. 8 por 12. Son... 96. Por 13 son... 103. 103. 104. 104. 104, ¿no? Ni de broma. Si me aviento a Alucard seguramente me avienta Locke sin pills. Voy a inventar 2 con Alucard. No me avientes a Kurishen, por favor. ¡Ah, rayos! Me ganó. Me ganó el... El nervio. Y ahora sí me puede hacer Fury. ¡Ah, rayos! Aunque no lo necesita. Siguió con la estrategia de guardarse pills para Locke al final. Vean que Titanic una 7-10. Se quedó con las pills así para ganarle a Locke. Me ganó los nervios, la verdad. Así de... Va a aventarme a Locke antes de tiempo. Va a guardarse a Kurishen para derrotar a Serpis. Ahorita me aventa a Locke. Va a hacerme 7 daños. No, 8 daños. Y... O 0 daños. Da igual. Y Kurishen vence a... A Serpis. Pero no. Debí guardarme las pills para ese Serpis. Dejar a... A Locke. Lockeada, básicamente. En nuestra UFC box. Tannen. Una excelente carta para... Para Ghost Town. En combinación de stats y bonificación. Una... En noche. Bueno, en día y en noche, básicamente. Es una 9 virtual. Ya sea con el día más uno de poderes. Una 9-7. Una 9-8. Mejor dicho. O de noche es una 9-7 virtual. Que reduce uno de daño. Bueno. Uno de poderes. Ustedes me entienden. Una excelente carta. En combinación de stats y bonificación. Pero ese contragolpe. Menos dos pills. Mínimo cuatro. La hacen... Que todo el mundo la pase... La pase por alto. No es mala carta. Podría ser bien la última ronda. Obviamente. Pero... No. No sé. No nos convence. Me gusta el diseño. De Beef. Perro Loco Tannen. Pero... En fin. Y finalmente. Nuestro Daily Box. Del día de hoy. Contiene... Tum, tum, tum. A... Timpa. Timpa. Una bonita carta. Base en... En... Frozen. Eh... Muy fácilmente cambiable. O intercambiable. Por otras tres estrellas. Pero... Eh... Lo que más me... Me extraña es el diseño. Con las... Los pies en forma de manita. Así simiesco. Me... Me... Me causa un poco de... Jejeje. Un poco de... De... De asco. La verdad. Ah... Una 6-4 más 2 de vida. No está mal. Una 6-6 virtual. Y con la venganza activada. Una 8-8 virtual. Lo cual puede parecer bueno. Pero... Es... Frozen. Muchas... Muchas Frozen son 8-8 virtuales. Y demás. Pero bueno. Eso es todo por el día de hoy. Este fue su amigo Lezar Bled. Los espero el día de mañana. Para checar las nuevas cartas. Que aparecerán... Eh... Mañana. Nos vemos también el día de mañana. A las 4 de la tarde. En el stream. Y... Eh... Pues eso va a ser todo por el día de hoy. Saludos a todos. Y... Adiós. Les prometo. Que será el último... El último... Eh... Eh... Video. De... Eh... Paradox. Que vamos a utilizar. Por cierto. Ahí vi que me quedé... Trabado. En mi... En mi... Preview. Espero que... Ustedes no lo hayan visto tanto. Saludos a todos. Adiós. Sigan jugando. Urban Rivals. Detacios. như una libra. Alμέa. Seguida. aufgewöllna. Trabajos. Adiós. Fu with sport. Trabajos. Trabajos.